El método tradicional consiste en insertar por debajo de la piel pequeñas cálonas de unos cuantos milímetros de grosor y mediante ellas realizar la aspiración de la grasa que se encuentra por debajo de la piel con ayuda de diversos métodos de generación de vacío, ya sean manuales o automatizados. Una vez que la grasa se extrae, se coloca un medio de compresión, es decir, una venda o una faja para papada para presionar el sitio donde se extrajo la grasa, esto para prevenir sangrados y acelerar la recuperación. La recuperación es relativamente muy rápida, en promedio 10 días, que es en los que será necesario el uso de la faja o la venda de manera permanente, así como evitar actividad física o exposición solar por unas cuantas semanas.